Llegamos a Seúl para hablar con nuestro corresponsal en la capital surcoreana, Andrés Sánchez, sobre el brote de COVID-19 en Corea del Norte. Andrés, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Ya muy buena tarde, casi noches para usted. ¿Cuál es la situación en Corea del Norte en cuanto a los contagios y fallecimientos hasta el día de hoy de COVID-19? Pues Corea del Norte ha reportado ocho nuevos fallecimientos, con lo cual serían ya 50 muertes aparentemente ligadas a la COVID-19 desde que el país detectó los primeros casos, confirmó que se trataba de COVID el pasado jueves y es la primera vez que el país confirma que hay un caso de COVID en su territorio. También ha reportado 320.000, alrededor de 320.000 nuevos casos, casos potenciales, lo cual haría ya un total de 1,21 millones de contagios potenciales o sospechosos. Decimos potenciales o sospechosos porque cabe recordar que Corea del Norte tiene muy poca capacidad para realizar test de COVID. Con esos datos, ese 1,21 millones de contagios potenciales, unas 600.000 personas aproximadamente se han recuperado ya y en torno a unas 560.000 estarían siendo ahora mismo tratadas. El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha dicho que hay que mejorar el suministro de medicamentos a la población y ha ordenado al ejército que participe en estas cadenas de suministro para mejorar el acceso a la ciudadanía a estos fármacos. La situación en general en Corea del Norte preocupa mucho, primero porque la variante que se ha detectado es la Omicron B2, la llamada Omicron silenciosa y es potencialmente muy contagiosa y también preocupa sobre todo porque el país no ha vacunado a nadie y ha rechazado recibir 5 millones de vacunas del programa COVAX. Claro. Andrés, también el régimen norcoreano ha rechazado recibir las vacunas de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, de China o de Rusia. ¿Por qué y qué tipo de ayudas podría recibir? Bueno, la razón que se cree oficial por la cual Corea del Norte rechazó estas vacunas es que no querían que ningún tipo de técnico o de personal entrara al país para asesorar la creación de estas cadenas de frío necesarias para las vacunas. Hay que recordar que Corea del Sur ha estado completamente cerrada al mundo exterior desde que comenzó la pandemia en 2020. Otra razón posiblemente adicional es que Corea del Norte no quiere depender de ningún país externo en el tema de vacunas. ¿En qué situación queda esto? ¿Cuál es la posibilidad de que Corea del Norte acepte ayudas y qué tipo de ayudas? Pues por poner un ejemplo, Corea del Sur, que ha prometido ya dar todas las ayudas necesarias para el país vecino, ha tratado de comunicarse hoy con Corea del Norte y no ha recibido, por el momento, respuesta alguna. Por otra parte, Corea del Norte ha alabado el sistema chino de COVID-0 y algunas fuentes informativas han hablado de que ha habido contactos diplomáticos con China para recibir algún tipo de ayuda humanitaria. Pero muchos expertos subrayan en este caso que es muy poco probable que lo que Corea del Norte vaya a solicitar sean vacunas, porque, de nuevo, no quiere dejar entrar a nadie en el país para asesorar esa distribución, esa correcta distribución de vacunas. Y otro de los motivos sería no dejar entrar precisamente a las personas, porque el régimen norcoreano ha reforzado mucho su control sobre la población. En ese sentido, la pandemia le ha venido muy bien, tal y como denuncian las organizaciones de derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!